El Día de Ayer El Día de Ayer El Día de Ayer El Día de Ayer Empecé a estudiar todos los movimientos en todo lo que es el desarrollo del entorno de la placa y se activa ahí la alerta Pero, volvemos otra vez al mismo posicionamiento El área de los mercados marítimos está abriendo principalmente en el área del mercado asiático ¿Qué es sinónimo de que ya está reaperturando todo esto? Estamos trabajando en lo que es el desarrollo de ejercer presión en un solo punto Y este enfoque presenta algunos rebotes por el movimiento mismo de la placa Donde empezó por el punto donde se dio Empezó a dar indicios direccionales hacia el área de Estados Unidos Con sismos entre 2 y 4 Quiere decir que no afectaba pero si es de estarlo tomando en cuenta Pero, venía otro rebote que es con el trazo de la línea de fuego Que habíamos marcado con anterioridad Y nos manda la dirección hacia el área de América Latina Principalmente a la zona costera de Chile, Perú Países de Centroamérica Y a nosotros hay que estar alerta Principalmente en el área de Oaxaca Que es donde le puede impactar el movimiento de esta placa Puede tener alguna resonancia ¿Por qué Oaxaca? Porque le va a afectar en lo que es la placa de Cocos Y de ahí hacia abajo, hacia Centroamérica En lo que es la placa de Nazca Entonces, se presenta con magnitud el día de ayer Y normalmente los parámetros de movimiento Empiezan a ejercer resonancia De 1 o 2 grados en la escala de Richter Dependiendo el momento en que alcanza a llegar Pueden ser 24 horas, que son muy buenas Dependiendo la magnitud Como ahora fue nada más en un solo punto La escala de impacto en el sismo Hay que estar alertas Ahora, el sismo anterior que tuvimos Hubo resonancia Pero se manejó en 4, 5, 6 puntos Con la escala de 5 a 7 Ese es donde ya hay que presentar Hay que presentar una alerta temprana Pero ahorita nada más fue en uno solo Pero sí hay que estarlo monitoreando Déjame ver si entendí Aparte del sismo que hubo, de 7.5 Siguieron habiendo más, pero con mayor Bueno, más bien con la similitud Cuando pasó eso, sí Ahí mismo en la zona de... El cinturón de fuego, sí O sea, dio parámetros entre 5 y 7 En varios puntos Quiere decir que estaba trabajando en un... En un desorden Pero de repente entró en resonancia Y entrar en resonancia Quiere decir que te trabajó en distintos puntos Y es para inmediatamente poner un alerta Ahorita nada más fue en un solo punto Y de ahí bajó de 7 A todos los demás puntos Bajó de 2 a 4 Ahora, ese es en los límites cercanos A donde se ejerció el esfuerzo en la placa Pero, en sentido contrario O sentido opuesto de la placa Este, marcaba parámetros de 2 En algunos puntos Pero, se espera que el día de hoy El día de hoy Llegue a lo que es América Latina Centroamérica y Sudamérica Llegue Si viene con pérdidas de resonancia Puede venir con 4 o 3 Pero hay que estar al pendiente Pero hay que estar al pendiente de alonzos, ¿no? Así es Hay que estar al pendiente Y este... Inmediatamente Para que todos estemos este... Alertas 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 Puede bajar o puede subir su intensidad Dependiendo la resonancia que se active ¿Cuánto tiempo llevaría esto para esperar el otro golpe? Al final de cuentas Mira, este... Todo depende Todo depende del monitoreo de la placa del cinturón de fuego Este... Si en algunos otros puntos ejerce la misma presión Que está trabajando en el punto asiático Vamos a suponer Que si en el área De Rusia Y Estados Unidos Empiezan a trabajar Puntos de presión Marítima Puede entrar en resonancia Y... Podemos encontrar ondas Encontradas Eso es lo que va a ser El trabajo de la placa del cinturón de fuego Pero si llegan a chocar Vuelve a hacer la misma acción Puede haber fricción Puede haber una fricción Digo, porque se llegan a... Puede haber fricción Eh... 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 Puede haber un asentamiento Y... Te manda... Comunicación hasta otro punto Un pequeño movimiento leve 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 Pero si entra en resonancia en varios puntos Inmediatamente Inmediatamente Eh... Te va a dar, este... La pauta para... Para estar alertas Te digo, ahorita Eh... Pues lo que hay que informar De que... Eh... Posiblemente el día de hoy, mañana O el fin de semana Eh... Dependiendo La magnitud Con que Eh... Vaya a llegar A lo que es el litoral Puede impactar en Oaxaca Pero... Eh... Te digo Ahorita Eh... Esperando la magnitud Y el tiempo De resonancia Hacia este punto Eh... Yo le calculo Que vendría Por unos cuatro Más o menos Tres Pero si es Si hay que estar al pendiente Hay que estar al pendiente Y hay que seguirlo estudiando Temiendo que no nos llegue uno Como el de... Eh... Fíjate que Por ejemplo Otro de los puntos Checando El impacto Del área Del cinturón de fuego Y el impacto Que por subducción Podían mandar Directamente Hasta el área Del mar Mediterráneo Empezó a trabajar Eh... Ayer mismo Ayer mismo Empezó a trabajar Con sismos Indirectos Indirectos De... Tres Cuatro Tocó África Tocó África Y en el área Del mar Mediterráneo Eh... Impactó lo que es La resonancia Por la dirección Del chisme Pero Trabajó directamente Por subducción Ahora Uno de los puntos Claves Por ejemplo Eh... Que tenemos Que estar Monitoreando Es la profundidad Ahora sí Que en tiempo Espacio Lugar Tenemos que checar La profundidad Eh... Te estoy mencionando Esto porque Dependiendo de la profundidad Es el tiempo En que va a llegar Impactó entre 80 Y 90 kilómetros De profundidad Y Lo que pasó En el sismo anterior Creo que impactó A... 20 30 kilómetros O sea Fue Superficial Entonces Dependiendo La profundidad Es el impacto Pero También Hay que tomar en cuenta Las variables Que se vienen encontrando Y los puntos Donde puede entrar En resonancia Si se llegan a encontrar Y llegan a chocar Exacto Pero Te digo Que estudiando La magnitud De algunos puntos Litorales Este Bajó un poco La intensidad Si marcó Un rebote Un rebote Directamente En lo que es La línea de juego Si lo marcó Si lo marcó Pero Por subducción Lo mandó Hasta el mar mediterráneo Entonces Quiere decir Que El peso Eh... Impactó Directamente Hasta otro punto Mira Es algo tan sencillo Leo Si yo ahorita Aplico Un impacto Directamente Aquí en tu brazo El impacto De lleno Va a posesionar En lo que es El interior De la musculatura De tu cuerpo Sí Y va Puede llegar Hasta el hueso Y se va a contraer Un poco Pero El empuje Que le das De aquí a allá Velo Velo Hacia donde llegó Hacia acá Es el mismo funcionamiento Es el mismo funcionamiento Ahora Cuando entra en resonancia Es cuando yo le hago esto aquí Le hago esto acá Le hago esto acá Rebota por todos lados Rebota por todos lados Y cuando entran en choque Es cuando Ahora te cambió De espacio Rodeó un parámetro De un cuadrante Pero te lo mandó Acá Acá Hacia allá Hacia allá Ni para dónde Atenarle Muchos movimientos Leo O sea Son muchos movimientos Pero sí hay que estudiarlos O sea Son muy buenos Son muy buenos Pero Parte de la directriz Y la forma De puntualizar Un poco Este Hacia dónde Hacia dónde Va a tratar De llegar Es Mira Es tan sencillo De que Yo ahorita Te pongo un punto de impacto Aquí así Pero Dependiendo Mira Si yo lo pongo directo Se va hacia acá Pero si lo pongo hacia acá Te vas hacia allá Pero sigue siendo hacia allá Pero hay un punto de inclinación Ahora Métele los factores De vicios Que no vemos O sea Que puede girar Brincar En cualquier momento En cualquier momento Ahora Aquí hay unos puntos neutrales Que son las válvulas De alivio Que puede quitar La intensidad directa A este movimiento Que son los volcanes No vi ningún volcán Leo Entonces si viene Por la profundidad Por la profundidad Que se manejó Se fue directamente Hasta el magma Y el mismo posicionamiento Del magma Te lo mandó Hasta otro punto Que es el mar Mediterráneo Por la misma No y si chichichicas En espacio Indonesia Mar Mediterráneo Por su adopción Pero viene un rebote Un poco más reducido Pero si hay que estar alertas No lo informamos En algunas otras ocasiones Porque Para que no se parecí la gente No, no, no Porque venían sismos De 3, 4, 2 Entonces Movimiento natural Natural De la placa Pero ya cuando rebasa De 7 Hay que informarlo Hay que informarlo Eso es lo que tenemos ya ¿Qué tal señores? Que se que aguas No hay que estar al pendiente Nada más Hay que estar al pendiente O sea Llevar nuestra vida cotidiana Pero si Pero ya con la precautoria Por delante Hay que estar alertas Si Ya cuando se presenta Una magnitud De más de 7 Patenta invitación señores De verdad Espero que nos hagan caso Si o sea Puede Puede llegar A impactar En América Latina Y puede llegar Directamente A lo que es la Ciudad de México Pero nos va a impactar Con Pero de todos Llega al impacto 1.5% 1.5% Pero Hay que seguirlo monitoreando Leo Hay que seguirlo monitoreando ¿Qué más? Pues Hay que estar al pendiente Leo Hay que estar al pendiente Y ahí sí Hay que estar al pendiente Sí me dejaste con el ojo cuadrado Que sí es un aviso Muy importante Para Nuestra audiencia Por la magnitud Leo Por la magnitud Y para que nuestra audiencia Esté al pendiente De los actos De lo que estamos informando Señores De verdad Tomen sus medidas Precautorias ¿Verdad? Sí Síganos apoyando Y estén al pendiente Realmente Nosotros vamos a tratar De estar informando Este Que de hecho Yo Ayer a las 3, 4 de la mañana Te mandé el mensaje Ya cuando ya tenía preparado Todo el estudio Para que lo pudiéramos Informar oportunamente Y totalmente canalizado Exactamente Señores Ya saben Suscríbanse Dedito arriba Cualquier Este Cualquier cosa Ahí estamos A la orden Cuídense Nos vemos Suscríbanse